Descubren lo que hay en el fondo del pozo del infierno. Además, un asteroide del tamaño de un avión rozó la Tierra y los astrónomos no lo vieron venir. Y también, colonos en Marte podrían utilizar su sangre para producir materiales de construcción. Soy René Baldo. Bienvenidos sean a un nuevo video, como siempre es un gusto saludarlos. Iniciamos con esta noticia de uno de los pozos más famosos lleno de mitos, historias y supersticiones ubicado en Yemen conocido como el Pozo del Infierno, al cual por primera vez logran llegar al fondo y detectar qué es lo que en verdad hay ahí. Por primera vez se ha llegado a las profundidades del Pozo del Infierno ubicado en Yemen, un agujero de 30 metros de ancho y de más de 100 de profundidad lleno de mucho misticismo. Este lugar es llamado el Pozo del Infierno ya que los lugareños piensan que se trata de una prisión para demonios, así que un equipo de arqueólogos o maníes por fin han descifrado lo que hay en el fondo. Con estos investigadores, el Pozo del Infierno data de hace millones de años y esta es la primera vez que se desciende hasta sus profundidades. Investigadores quienes se ubicaron en el desierto de la provincia de Al Mará bajaron e hicieron historia. Esto es algo muy interesante pues el Pozo del Infierno revela detalles de Yemen. Por este motivo tomaron muestras de agua, roca, tierra y de algunos animales muertos. El director general del estudio geológico y los recursos minerales llamado Sala Bajair declaró lo siguiente. Entramos en el pozo y sentí cosas extrañas en el interior. Es algo muy misterioso. En el interior del Pozo del Infierno se encontraron desde serpientes, restos de animales y perlas de las cavernas grises y verdes formadas por gotas de agua. Sobre las serpientes del Pozo del Infierno, Mohamed Al-Kindi, profesor de geología en la Universidad Alemana de Tecnología de Oman, aseguró que si no son molestadas, no hacen nada. A lo largo de muchos años, residentes de aquel lugar, así también como turistas, han contado muchas leyendas sobre el Pozo del Infierno. Estas se refieren a espíritus malignos conocidos como Dinhins que viven en el Pozo del Infierno. Inclusive los habitantes evitan pasar por allí debido a que les da miedo que les traiga mala suerte. Las imágenes que ves en pantalla se trata de los arqueólogos bajando al Pozo del Infierno. Según datos de la ONU, Yemen vive la peor crisis humanitaria del mundo con 30 millones de habitantes al borde de la hambruna y un 80% de la población que depende de la ayuda internacional. Pues bien, esta es la primera vez que se llega al fondo del Pozo del Infierno, ahí en Yemen, el cual seguramente muchos de los residentes o personas que ya habían visitado y conocían la leyenda, pues pensaban que se iban a encontrar con algo paranormal. Aunque como ya lo comentó uno de los especialistas que realizó esta expedición, sí se sintió, se sentía muy extraño, tenía miedo, pero pues es normal, ¿no? Imagínate, bajar por un agujero de esta magnitud debe de ser algo bastante inquietante, ¿no? Yo la verdad es que no me animaría, pero bueno, ellos son especialistas en esto y ahora, ya que recabaron estas muestras, más adelante presentarán un estudio con todos los resultados. De ahí lo más, pues digamos de miedo son estas serpientes que como bien lo mencionaron, si tú no las molestas no te hacen nada, tal vez olores desagradables, ya que había muchos animales muertos que caen por ahí. Entonces, pues bueno, ahí está el resultado de qué es lo que hay en el fondo del Pozo del Infierno, el cual durante años ha mantenido vivas muchas leyendas. Comúnmente la NASA informa a través de sus cuentas oficiales cuando un asteroide se acerca a la Tierra, sobre todo si está catalogado como potencialmente peligroso, que comúnmente esto es cuando están, pues, a mucha, mucha, mucha distancia, pero ya lo toman como un riesgo, pero que en realidad, pues no pasa nada. Ahora, un asteroide del tamaño de un avión Boeing acaba prácticamente de rozar la Tierra y los científicos no lo vieron venir. Un asteroide del tamaño de un Boeing 747 pasó cerca de la Tierra recientemente y los científicos no lo vieron venir. Llamado como 2021 SG, según el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, respaldado por la NASA, el asteroide tiene un diámetro de entre 42 y 94 metros con un radio aproximado de 68 metros. Este tamaño es equivalente al de un Boeing 747 o la mitad de la Gran Pirámide de Giza. El asteroide pasó por delante de la Tierra el pasado 16 de septiembre, tal cual como lo señaló el rastreador de asteroides Earth Sky, pero los científicos no lo detectaron sino hasta el día siguiente. Esto, por muy sorprendente que parezca, ya que los astrónomos y las agencias espaciales del mundo detectan habitualmente muchos asteroides, este procedía de un punto relativamente ciego que es la dirección del Sol. La mayoría de los asteroides detectados por agencias como la NASA llegan a la Tierra desde el frente, la dirección que mira hacia el interior del sistema solar viniendo hacia la Tierra y el Sol. Pero hay asteroides que vienen de atrás dirigiéndose a la Tierra desde la dirección del Sol y hacia el exterior. Es por esto que es muy difícil ver objetos cuando se acercan a la Tierra, especialmente porque tienden a acercarse durante el día, cuando la visibilidad es baja debido al resplandor del Sol. Según Earth Sky, el asteroide pasó a una distancia muy cercana, que sería la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Lo más cerca que estuvo del planeta fue aproximadamente a las 4 de la tarde con 28 minutos, pasando por Groenlandia y Canadá. Esta es una distancia muy cercana, ya que la mayoría de los asteroides que pasan por el planeta lo hacen muchísimo más lejos. Y es que el impacto de un asteroide sigue siendo hasta el momento una de las posibles catástrofes naturales más agresivas que podría recibir la Tierra y de las cuales, pues siendo sinceros, no estamos a salvo. Muchos son detectados, pero aún así, si alguno viniera totalmente de frente hacia la Tierra o llegara a colisionar con la Tierra, pues no hay mucho que se podría hacer. Han hecho anteriormente pruebas, simulacros para poder intentar desviar asteroides. Ya existen algunas sondas que han logrado llegar a asteroides y tomar muestras y la intención a futuros años es que se pueda llegar a llevar sondas al espacio si es que algún día tenemos algún asteroide que vaya, que venga hacia nosotros más bien y poder intentar desviarlo. Pero bueno, son fenómenos naturales que aunque suenen muy alarmantes, no podríamos evitarlos. Y ya que hablamos del espacio, en Marte, como bien lo saben, pues han sido muchas ya las veces que se ha tocado el tema sobre la colonización de aquel planeta. Elon Musk quiere ser el primero en llegar allá y poder formar una colonia de humanos. La pregunta es, si es casi imposible hasta el momento poder llevar a humanos por la distancia que hay entre la Tierra y Marte, ¿cómo podrían construir estas bases en Marte? Tendrían que llevar demasiado material para comenzar a formar, pues digamos, lugares para poder vivir. Y ahora han descubierto o más bien han presentado una opción con la cual las personas que estén en Marte con su propia sangre podrían formar un tipo de hormigón y que funcionaría como material de construcción. Un nuevo estudio sugiere que la sangre de los astronautas cuando se mezcle con el suelo marciano podría producir una sustancia duradera similar al hormigón. Esto se demostró con otros fluidos corporales humanos que hacen que este biocompuesto sea aún más fuerte. Las primeras personas que lleguen a colonizar Marte necesitarán construir refugios y espacios de trabajo, pero en el vecino planeta pues no hay tiendas o ferreterías donde se puedan comprar materiales. Así que los colonos podrían usar algunas de las cosas que hay en Marte, como regolito, que es el suelo, rocas y agua, lo cual son materiales escasos y difíciles de alcanzar. El problema de estos recursos es que no se podrían combinar de una manera sencilla para producir materiales de construcción viables. Lo ideal sería enviar mucho material de construcción a Marte, pero esto sería algo muy costoso, ya que estimaciones mencionan que costaría más de 2 millones de dólares transportar un solo ladrillo hacia Marte, lo cual lo convierte en algo imposible. Así que en esta nueva investigación mencionan que los recursos necesarios para producir una sustancia similar al hormigón podrían provenir directamente de los propios colonos o astronautas. Esto sería sangre, sudor, lágrimas y orina. Así que los científicos han estado tratando de desarrollar tecnologías viables para producir materiales similares al hormigón en la superficie de Marte. Los investigadores demostraron que la albumina de suero humano es una proteína común que se encuentra en el plasma sanguíneo, lo cual puede actuar como un aglutinante cuando se combina con regolitos marcianos y lunares simulados. Suena bastante interesante, pero también algo imposible, ¿no? Porque ¿cuántos litros puede perder un ser humano? Y no por día, sino en una ocasión. Dos litros ya es una exageración, entrarían en estado de shock y para poder combinarlo con el suelo marciano, no creo que con dos litros por persona logren hacerlo. Y estamos hablando ya de los límites, ¿no? De perder sangre. Y no creo que vayan muchos astronautas en la primera misión. Esto sería a lo largo, o a la larga, cuando ya esté, digamos, intentando colonizar, intentar construir refugios. Pero aún así, pues suena algo difícil, tal vez no imposible. Pero bueno, esto no es algo que también no se haya usado antes. Inclusive los romanos utilizaban la sangre de los animales para construir hormigón, así que probablemente de ahí basaron las ideas. Y es que los científicos tienen que buscar soluciones para que cuando llegue aquel día de conquistar Marte, pues tengan los humanos donde refugiarse y trabajar en aquel planeta. Y esto es todo por hoy. Llegamos al final de este video, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a la gente que escribe a través de YouTube, en especial para Hazam Cámeras, que siempre está al pendiente de los videos. Lo aprecio. Muchas gracias. También para Carlos Torres, que dice, saludos. Siempre atento a tus videos. Le puedes mandar un saludo a mi novia. Se llama Shanti. Le gustan tus videos, ya que los vemos juntos. Muchas gracias, Carlos y Shanti. Qué bueno que les gusten los videos. Les mando un gran abrazo. También para Nancy Reyes, que dice, muchas gracias, René, por compartir la información tan actualizada y me encanta tu voz. Muchas gracias, Nancy. También para Darío Giorno. Demi Gómez. Gracias, Demi, por tu comentario. Para Isabel Mejía. Saludos, René. Me encantan tus videos. Estoy suscrita a tu canal. Muy profesional tu trabajo e investigaciones. Excelente equipo de trabajo. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Isabel. También para Eduardo Romero. Noa Anaya, que dice, muy buena información. Saludos, René. Pareciera que tus videos son mi continua dosis de información. Muchas gracias. Para Silvia Chávez. María Liliana Villaseñora Burto. Gracias por tu comentario. Y por último, para Andrea Smith. Wow, tus videos me alegran el día y me mantienen informada. Muchas gracias por subir videos. Gracias a ustedes por estar siempre viendo estos videos, ya sea en Atrapados en el Tiempo, en este canal, René Baldo, o en Facebook, que comparto estos videos de noticias dentro de Atrapados en el Tiempo, como una sección. Saludos a todos los que ven desde Facebook y en YouTube. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.